... Cuarto bloque de información en TV con noticias. Mañana, 31 de agosto, se cumplen cuatro años de la violación seguida de muerte de Sofía Viale, algo que ha marcado a la sociedad piquense. En ese contexto, en el día de hoy, las tamboras del viento realizaron una intervención en la calle 33 y 40, donde permanece un mural en memoria de la jovencita. Y para recordarla siempre con un poco de alegría. Son cuatro años que todavía Sofía estaba viva. Mañana sería el aniversario del asesinato y violación de Sofía. Sí, es una nueva intervención con toda la idea de que esto no se olvide para que no se repita. Porque es lamentable saber que se resolvió, no por quienes deberían haber cuidado la vida de esa niña y de todos nosotros, como serían las autoridades policiales y el Poder Judicial, sino que se resolvió porque el mismo violador y asesino intentó violar a otra niña que se escapó y pudo decir lo que estaba pasando y gracias a eso se supo que Sofía estaba muerta y enterrada en el patio de esa persona. No es algo como para decir esto es una conmemoración, algo sin sentido. No, el pedido de justicia sigue estando vigente porque aunque está preso el violador y asesino de Sofía, no hubo ninguna autoridad, ningún funcionario, absolutamente nadie que fuera, digamos, implicado en la mala actuación que tuvieron respecto a este caso. ¿Por qué decían hacerlo hoy y no mañana? En realidad fue, te diría, casi una cuestión práctica porque la mayoría son docentes, hoy no tenían clase y dijimos, bueno, vamos a dedicar esta tarde a volver a este lugar que ya se había armado antes y hacer la intervención con tiempo y, bueno, pudiendo hacerlo bien y tranquila. ¿Creen que cambió algo a partir del caso? Creo que lo social desde nosotros como comunidad, sí hubo un fuerte impacto, pero eso con el tiempo se fue desvaneciendo en las últimas marchas por la aparición de Sofía y eran cada vez menos personas. Se juzgó mucho la familia, se juzgó mucho a Sofía, se armaron muchas versiones que no eran ciertas, se lastimó mucho esa familia y creo que, bueno, como veremos, no hay mucho acompañamiento, creo que eso se fue olvidando y por eso insistimos en todos los años hacer algo por Sofía y nombrarla en todas nuestras intervenciones y eso, para que no se olvide, porque no tenemos que olvidar, es como que hacemos esto para que la sociedad se acuerde de ella porque tenemos prohibido olvidar a Sofía. Creo que es necesario que la recordemos siempre porque fue un caso muy, quedó muy impune en la sociedad. Cambiamos el ámbito de la información, volvemos a la conferencia de prensa que brindó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ricardo Negri, esta mañana en nuestra ciudad. En esta segunda parte hace referencia a la situación agroindustrial de la provincia de La Pampa y también a obras que tienen planificadas para mejorar el traslado de la producción de la provincia de La Pampa hacia los puertos de Rosario y Bahía Blanca en el marco del Plan Belgrano. La situación de la provincia, la baja de las retenciones y el aflojar la presión fiscal sobre el campo es una de las provincias en ese sentido más beneficiadas por su matriz productiva y lo que tiene la provincia es un potencial enorme en recuperar su ganadería, su plantel ganadero y su stock ganadero en todas las regiones, con lo cual uno de los desafíos conjuntos más importantes que tenemos con las provincias justamente pasa por cómo generamos una agricultura al servicio de la ganadería y que genere más empleo en la provincia. La Argentina en el 2015, los productores argentinos y la agroindustria generó alimentos para el equivalente a 400 millones de habitantes en términos de kilocalorías por habitante y por día y calculamos nosotros que entre el 2019 en un escenario optimista y el 2023 en un escenario pesimista vamos a estar en capacidad de producir para 600 millones de habitantes. Con lo cual la Argentina es uno de los países que tiene más potencial de crecimiento con respecto a esto porque además sabemos hacer las cosas, pero tenemos la paradeuja que hoy en la Argentina hay 30% de pobres y no tenemos una buena distribución interna, con lo cual en eso el rol de la agroindustria tiene muchísimo en alcanzar ese potencial que tenemos, pero también mejorar la distribución interna en todas nuestras cadenas. El plan de infraestructura que está lanzado más allá del Belgrano, el plan Belgrano es lo emblemático porque justamente es la situación más compleja, pero el plan de inversiones lanzado por el presidente Macri y los ministros es lo más ambicioso que hemos tenido claramente en los últimos años en donde justamente el potencial de producción de esta zona está tomado en las ampliaciones posibles y en los planes de ampliación de la ruta 7, de la ruta 8, de la 5, de la 33 y creo que había alguna de las de la Pampa que ahora no me acuerdo dentro del plan Belgrano la 188, perdón dentro del plan de infraestructura la marca se la lleva al plan Belgrano por una cuestión más de comunicación pero todo lo que tiene que ver justamente con esta parte de la producción tiene una parte importantísima porque además es la zona donde puede ir a los dos puertos tanto al puerto de Bahía Blanca como al puerto de Rosario con lo cual tiene una importancia estratégica bastante grande y además de eso con el tema de los ferrocarriles las inversiones que se van a desarrollar en los próximos años con los ferrocarriles son importantes para la región Cambiamos el ámbito de la información volvemos al deporte pero vamos a hablar de los Juegos Paralímpicos que comienzan el 7 de septiembre y se van a extender hasta el 18 de ese mismo mes General Pico va a tener una representante ella es Anita Pellitero que forma parte de Los Delfines la selección de nadadores argentinos que va a participar de estos Juegos Paralímpicos 2016 Ya muy ansiosa por viajar a Río ya no queda nada estamos en los últimos preparativos de los entrenamientos así que con muchas ganas de poder disfrutar de esta gran experiencia y la verdad que lo que genera mucha ansiedad es poder estar ahí de saber de qué se trata en estos Juegos Olímpicos que va a ser mi primera experiencia en algo tan grande y más que nada es ansiedad y ganas de estar ahí y disfrutar de esa experiencia Nosotros paramos en la misma villa en la que están los Olímpicos también los Paralímpicos en la misma villa también competimos en la misma pileta que compitieron ellos es todo lo mismo nada más que se organiza un mes después somos cuatro mujeres nomás de Argentina y seis varones somos diez los que vamos una delegación bastante chica de nadadores entreno de lunes a sábado en Old Boys de Santa Rosa entreno siete turnos por semana y bueno justo hoy vine a pico a entrenar por un inconveniente pero si no entreno siempre en Santa Rosa las medallas son algo más material digamos que disfrute la experiencia y eso y la verdad que sí voy a más que nada disfrutar y obviamente que siempre a esperar los mejores resultados si voy a tratar de ganar alguna medalla o algo de eso voy con todas las expectativas y son las mismas las que van a casi todos los torneos así que sí hay alta competencia somos bastantes ¿y cómo te ves para estos juegos? bien, muy bien estoy entrenando bastante fuerte así que espero que se pueda ver en el agua en las competencias y nada y ahí se verán los resultados yo creo que va a ser ampliamente más positiva que las veces anteriores porque estoy entrenando mucho mejor y muy fuerte así que y además con el plus de que es un juego paralímpico voy a estar con más ganas y creo que me va a ir mucho mejor Allí escuchábamos a Anita dando cuenta de todo el sacrificio que tiene que realizar ella al igual que su familia para formarse y entrenar para estos juegos paralímpicos que esperemos le vaya de la mejor manera ahora llegó el momento de ir a la última pausa conociendo información breve del ámbito internacional y enseguida regresamos protesta en San Pablo una protesta en San Pablo en contra de la destitución de Dilma Rousseff terminó con duros enfrentamientos entre manifestantes y policías los efectivos reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma a miles de personas que salieron a la calle a expresar su apoyo a la mandataria suspendida la votación del Senado que definirá la situación de Rousseff se realizará mañana FBI alerta el FBI analiza la posibilidad de emitir una alerta nacional ante la posible incursión de hackers en las oficinas electorales tras el ciberataque en los sistemas de los estados de Illinois y Arizona que puede traducirse en una grave falla para el día de las elecciones presidenciales según informes de inteligencia los ataques a los estados se originaron en Rusia Prohíben drones el gobierno de Venezuela anunció que durante una semana estarán suspendidos los vuelos de los drones en todo el territorio debido a que los organismos de seguridad del estado van a regular el uso de ese sistema de aeronaves piloteadas a distancia la medida se tomó a dos días de que se realizara la movilización convocada por la oposición para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro la movilización de 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 la movilización